de la tarde, 32 minutos, gracias por continuar con nosotros. Las plazas de mercado en Bogotá empezaron a activar ofertas en muchos de sus productos y ya tienen una amplia gama de alimentos con precios rebajados. Julián Ríos, usted se encuentra en Corabastos, donde además está lloviendo. ¿Cuáles productos se consiguen más baratos y a qué precios? Sí, señora, aquí en Corabastos acaba de caer un fuerte aguacero, ya la plaza está un poco desocupada porque es que el movimiento duro es en la madrugada, después de la medianoche, en la madrugada y también hasta las 9, 10 de la mañana. Ya se fueron muchos de los comerciantes y están contentos porque dicen que hay mucho producto barato, sobre todo las frutas, está el mango, vimos también el banano y también incluso el limón. La principal central de alimentos Corabastos en Bogotá tampoco se queda atrás y empezó a ofrecer frutas y verduras con descuentos y rebajas. Zanahoria, arveja, remolacha, cebolla, cabezona y pimentón están a bajos precios. Le damos cinco productos. ¿Cuánto vale? Entonces, ya les hacemos la cuenta, 1,700, 2,200, 2,200, 2,900, 5,300 pesos. ¿Cómo tiene la papa? De cual, sabanera pastusa, pastusa, pastusita a la libra le sale a mil pesos. Con solo 100,000 pesos se alcanzan a comprar aproximadamente 19 productos de la canasta básica familiar para una semana y para el consumo en una familia compuesta por cuatro personas. El tomate chonto y el limón también están baratos. A 1,100 pesos el kilo de tomate chonto extra. Acá hay un kilo de limón. ¿Qué clase de limón es? Tahití. Bueno, ¿cuánto vale ese kilo? Ese kilito, 2,000 pesitos. ¿Eso es barato? Barato. Fuimos por todos los laberintos de algunas de las bodegas en busca de los productos más económicos. Kilo de tangelo, 2,800. ¿Y la mora? 2,000. ¿Eso es barato? La libra, claro, súper barato. ¿Usted te la dejaría en 5,000? ¿5,000 y eso es barato? Baratísimo. El barano, listo, véndame ese. El arroz está a 2,000 pesos la libra, la panela de esta pastillada está a 1,600, la lenteja está a 3,300, la arveja verde seca la tenemos a 2,100 la libra. Pago con un billete de 20, todavía nos quedan 52,000 pesos, 52,000 pesos, todavía nos quedan. Hemos comprado ya como 15 productos. ¿Pero por qué en algunas plazas de mercado los bogotanos se encuentran frutas y verduras a bajos precios y en cambio en algunas tiendas de barrio y supermercados son más caros? Muchos de nuestros comerciantes ya son productores, entonces ellos mismos producen y comercializan su producto, entonces esto le da unos mejores precios a todos nuestros hogares. Incluso encontramos algunos productos como el arroz, la lenteja, la panela y los huevos que están a buen precio en Corabastos. Este. Tipo B. Tipo B. A 13,000 la cubeta. Bueno. Entonces, véndame una cubeta de esas y la leche, ¿cómo la tiene? A 3,500. Durante un día en la principal central de Abastos en Bogotá ingresan entre 7 y 9 toneladas de alimentos. Algunos precios de alimentos se mantienen estables y otros tienden a la baja. Por eso, los comerciantes invitan a los bogotanos a que compren sus productos en plazas de mercado. Y reiteran los comerciantes que esta semana también otros productos entrarán en rebaja. También hicieron un anuncio muy importante y es que entran a la era digital. Se creará una aplicación Corabastos APP para que todos ustedes puedan pedir a domicilio los productos aquí de esta plaza de mercado.